El color de tus ojos Te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Y frito en cualquier sentido Con pantalón no vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No se puede comparar Yo solo sé Gracias por ver el video.